Las fuertes lluvias que han afectado varias zonas del país en las últimas horas han causado inundaciones en los departamentos de Matagalpa y Ginotega. Y en ese retén que hicieron nosotros no pudimos ir a ver a la gente, fuimos a ver hasta que ya ellas, que ya han salido. Y entonces solo esas dos familias que están ahí fueron las que salieron más afectadas. Y de esta casa también aquí se llenó, se metió el agua hasta adentro, llenó esta, llenó esa que y otra que está allá se llama Marlene González y llenó hasta una muchacha que se llama Iliana. Según el pronóstico del tiempo, para las próximas horas continuará el riesgo de más lluvias y el desborde de cauces y ríos. De lluvias siempre en la zona de Matagalpa, Estelí, Ginotega, Río Blanco, Buaco, en la zona de Ocotal tendrán bastantes precipitaciones dándoles a conocer que tendrán muchas condiciones de lluvias fuertes con algunas actividades eléctricas que deben tomar las medidas de prevención en caso de desborde, deslave, como también inundaciones o desborde de ríos que puedan presentarse en la zona. Y en la zona de León, de Chinandega, hacia la zona de ríos también posibilidades de lluvias como también en el Triángulo Minero y en realidad casi en toda la mayoría del territorio nacional. Las posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica están desde la parte central de Nicaragua hacia el norte con mayor intensidad en la zona de Ocotal, en la zona de Ayapal, en la zona de Río Blanco, Buaco, Matagalpa y en la zona de Occidente que tendrán algunas condiciones de lluvias con descarga eléctrica en el transcurso de hoy en la tarde. Para en horas de la noche mantenemos siempre las actividades de lluvia. Hay que tener mucha precaución. La zona central desde Ocotal hasta Juigalpa, Chontales, como también en la zona del Pacífico Sur y todo el Pacífico de Nicaragua con posibilidades de lluvias que se puedan estar generando con fuerza de posibles desbordes y deslizamientos de tierra que puedan ocurrir con estas posibles lluvias. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.